Así no era mi amor, si no quieras, para el viento así que no quiero Por el agua, por el agua, por el cemento Así no era mi amor, si no quieras, para el viento ¡Qué bien, Dios mío! Dame tu boquita, de tu boquita, lo viento ¡Qué bien, Dios mío! Dame tu boquita, de 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 A mí me llame el reloj A mí me llame el reloj Porque quiero una poera A quién no le va a gustar Que quiero una cosa poera Por algo rato, por algo rato Querida, letra del alma Mi vida nos quiere decir Querida, letra del alma Con razón, con razón Querida, letra del alma Algo, cuatro, pedazos Querida, letra del alma Veinticinco, limones Que hay dos baladas Y a la vez en cincuenta Por una mañana Con razón, con razón, con razón ¿Cómo que te voy a amar? Una bollarita verde Te voy a amar A la una y a las dos de la mañana Caminando de la esquina Que se vea en Paraná A la fuerza en la cocina En el mundo de tu hermano Que se vea en Paraná ¡Y, ay, ay! Que vas sobre todo elursiento A choses en mi explainedyou No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Que vive la amistad, que vive el reencuentro, que vive Ecuador, que vive, cantamos en Malas Levas. Este es un tema que hemos ido recaudando de esas noches románticas de bohemia y que en estos últimos días pues prácticamente hay muchas personas que han venido por esta canción. Vamos a darles el otro premio. ¿Les parece? El otro premio es una cita a ciegas con nuestro baterista. Te juro que lo mejor de todo lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido es haberte encontrado, todo es haberte conocido, conquistarme tu cariño y ganarme tu querer. Seguro que lo mejor de todo lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido es haberte tenido junto a mí por tantos años, cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor. Te quiero porque siempre has tenido conmigo, así se comprensió. Y adoraste el dolor, sigo de mi rector, supiste perdonar mis equivocaciones, que doble fue tu amor. Me quieres, eres mi buena suerte, me amas, eres mi bendición. Por eso y mucho más, porque de mis ojos eres mi adoración, y también te amaría si no hubieras razón. Te juro que lo mejor de todo lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido es haberte encontrado, es haberte conocido, conquistarme tu cariño y ganarme tu querer. Seguro que lo mejor de todo lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido es haberte tenido junto a mí por tantos años, cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor. Te quiero porque siempre has tenido conmigo, así se comprensió. Y adoraste el dolor, sigo de mi rector, supiste perdonar mis equivocaciones, que doble fue tu amor. Me quieres, eres mi buena suerte, me amas, eres mi bendición. Por eso y mucho más, porque lo quiso Dios, eres mi adoración, y también te amaría. Los que sabemos cantamos, si no hubiera razón. La gozada, la gozada con el clavel, mi vida lo hicieron, mi vida no hicieron, nunca me levaron, ahí habrá yo llevar, oh, 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 oh. Mi vida impusieron, impusieron por testigos, No me tiras con rosas, no me tiras con rosas, no me tiras con rosas. No me tiras con rosas, no me tiras con rosas, no me tiras con rosas. No me tiras con rosas, no me tiras con rosas, no me tiras con rosas. No me tiras con rosas, no me tiras con rosas. No me tiras con rosas, no me tiras con rosas. No me tiras con rosas, no me tiras con rosas. No me tiras con rosas, no me tiras con rosas. No me tiras con rosas, no me tiras con rosas. No me tiras con rosas, no me tiras con rosas. No me tiras con rosas, no me tiras con rosas. No me tiras con rosas, no me tiras con rosas. No me tiras con rosas, no me tiras con rosas. No me tiras con rosas, no me tiras con rosas. No me tiras con rosas, no me tiras con rosas. No me tiras con rosas. No me tiras con rosas. ¡Ojo! ¡Ojo! En esa misma línea, aunque un poco redonda, pero es línea al final, porque esto hemos aprendido de la vida que todos nos volvemos a encontrar en el mismo lugar. Tenemos anécdotas muy importantes, con amigos, familiares, que nos hemos topado en lugares como el metro de Nueva York, por ejemplo. No te ves durante 20 años, pero te encuentras ahí. Y con la misma persona te encuentras en Europa también. Porque creemos que los sentimientos y los corazones, cuando laten juntos, y se puede cantar de esta manera a una mujer, se la hace así. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero encender luceros en el cielo, para mirar tu rostro en cada estrella, para decirte lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día, me llame aquí a mi lado. Déjame soñar, yo sé que eso lo siento, porque lo siento apenas un instante. Música 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 Y amiga, mi amor siempre es solo mía, mujer niña y amiga. Son tantos recuerdos que llevo dormido, de esas viejas tardes que íbamos al río, para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te amo, ni hombre que te ame como yo te amo, y yo soy tan tuyo como tú eres mía, y mi vida muerte agradece para que os ayude dulce, a loco de mi alma, sueños que se hicieron revivar. Mía por siempre es solo mía, mujer niña y amiga. Mía por siempre es solo mía, mujer niña y amiga, mujer niña y amiga. Mía por siempre es solo mía, mujer niña y amiga. Mía por siempre es solo mía, mujer niña y amiga, mujer niña y amiga. Esta canción sigue así, llorar para que llorar, que el mundo se va a reír, llorar para que llorar, quiera aprender a vivir, las palmas arriba, salto, salto y viste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!